Yo creí que era buena, yo creí que era sincera Yo te di mi cariño y resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo Pero este orgullo que tengo tú no lo vas a mirar En el suelo tirado como si fuera una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor Que de mí no te burlas Y yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que tú me has hecho Y sabes qué, que no descansaré hasta verte en mis pies Y eso, eso da lo por hecho Ya verás, traicionera Que no vas a pagar y muy caro Yo soy bueno a la buena Pero por las malas soy mejor Lo que hiciste es dar cuenta Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser mal Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo voy a hacer que tú te quieres Y ya verás, ya verás, ya verás Y ya verás, ya verás Que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar Lo por suerte Y voy a hacer que tú, que tú, que tú Y cada vez pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Te voy a hacer que tú, que tú, que tú, que tú